¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Te alabamos, Señor, que bendecido Rey Con su vida es la gloria y la alabanza por los siglos, siglos, aleluya Cante al Rey Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió Mi vida de pecado por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder ¡Oh, gloria a su nombre! ¡Alábale que él vive! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Oh, gloria, dígalo! Anduve por el mundo con pasión y alma Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza De siempre con él estar Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Hay poder en el nombre de Jesús Aleluya Bendito es el rey, aleluya Oh, Jesús santo, aleluya Dios dijo a Nicodemo Que el reino de los cielos Nadie podría entrar En el nombre del día de Pentecostés Tú necesitas el poder Poder, maravilloso poder Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Sí Poder, maravilloso poder Dígalo Que gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Sí, Señor Aleluya Bendito es el rey, bendito es el rey 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 En el Espíritu de Dios hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad, 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 hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allá siempre libertad Libertad, libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Sí, Señor! ¡Bendito Rey, aleluya! ¿Qué tiene hoy la iglesia? Que puede haber de nuevo Que hace maravillas Tal como en Israel ¿Qué tiene hoy la iglesia? Que puede haber de nuevo Que hace maravillas Tal como en Israel Ven y ven, ven y ven A Jesús de Nazaret Ven y ven, ven y ven Ven y ven A Jesús de Nazaret Y cosas mayores que estas verán El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Y cosas mayores que estas verán El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Que tiene hoy la iglesia Que puede haber de nuevo Que hace maravillas Tal como en Israel Tal como en Israel Que tiene hoy la iglesia Que puede haber de nuevo Que hace maravillas Tal como en Israel Ven y ven, ven y ven A Jesús de Nazaret Ven y ven, ven y ven Ven y ven A Jesús de Nazaret Y cosas mayores que estas verán El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Y cosas mayores que estas verán El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Y cosas mayores que estas verán El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Y a Jesucristo que viene otra vez El cielo abierto y la gloria de Dios Ángeles que con nosotros están Y a Jesucristo que viene otra vez Amén Oh sí Señor Aleluya Sí Cosas mayores harán en mi nombre Dijo el Señor Aleluya Porque voy al Padre Amén, amén Cuanto da gloria a Dios 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 Gloria a Dios